Música 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 Tienes un poco en el seco, ¿verdad? ¡Ahora, mande los tíos, yo! ¿Cuándo vamos acá, güey? ¡Hay que avanzar, güeyes! ¡Hay que avanzar! ¡Hay que avanzar, güeyes! ¡Hay que avanzar, güey! ¡Hay que avanzar! ¡Vamos! ¡Vamos! Arriba, avance wey, avance, 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 vamo, vamo Vete, vete, vete En cual, en cual En cual Ahí está, ya lo vi Cúbreme al dedo, cúbreme al dedo ¡Bueno, cuay! Ahí, si hay Ahí, si hay En cual 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 ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!